Hola que tal amigos, ya regresé, ya regresé, me tardé mil, ay no, me tardé como si tres semanas, pero ya saben, en el último video si lo vieron, les comenté que andaba de vacaciones, me la pasé genial, gracias, me la pasé padrísimo, este, y bueno, regresé con estos dos muñecos, conseguí mucho durante la ausencia, pero vamos a empezar por ellos de una vez, porque ya ven que ya pasó la película y no queremos que se haga más viejos y que ya pierden el interés la gente, que ya lo perdí yo, de hecho, o sea, yo mismo ya lo perdí, o sea, imagínense de más gente, pero bueno, aquí está, conseguí estos, 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 y les voy a mostrar otro más que, que, por ahí no se surgió, conseguí los dos de Mary Poppins, ya les había mostrado la anterior versión, bueno, la otra versión, la anterior, salió en el mismo año, los tres, las tres muñecas, pero la otra fue la versión de Disney, ahorita se las muestro, por si no lo habías, por si no han visto el video, se los voy a mostrar, y si ya lo vieron, bueno, como quieren se los voy a mostrar, no importa, ¿ok? Eh, conseguí estos dos, conseguí estos dos, y decidí mostrarlos juntos, porque esto está muy aburrido, ya sabes, el típico que no tiene nada, bueno, ya tampoco tiene si gran cosa, ¿verdad? Pero está mona, está mona, Dios sabe, la maletita y todo eso, y bueno, vamos a empezar, vamos a empezar por el más aburrido, de una vez, ya para aventarlo, ahí está, es, oh, ni sé cómo se llama, ya no sé, todo mal, no sé, Jack, 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 Jack de, line, lamb, no sé, como, como el lamparero, en español sería, no sé, pues Jack, es Jack, aquí está su caja, tengo la caja de él, es esta, es una caja muy simple, los tres vienen con este tipo de caja, nada más que la de él es azul, y las dos de Mary Poppins, la versión de Disney y la de, y la de, y la de Mattel, son amarillas, ahí se me muestro también, empezamos por allá, voy a necesitar este aquí, y ahí está, esta es la parte de enfrente, se lo voy a sacar un poquitico para que vean ahí, el, el, el personaje, ya saben, es él, él es Jack, ni he visto la película, ni la he visto, espero verla pronto, y por la parte de atrás, pues, viene un poco de, déjame verlo un poquito rápido, ah, 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 oh, es un poquito de la, de, de lo que trata la película, según yo, de ahí, rápido nomás, y bueno, ahí está, esta es la caja, el, el muñeco viene con Standall, aquí está, se lo voy a quitar para, para ver si, no le puso tanta atención al muñeco, Se lo juro, no más, he tenido mil cosas que hacer y no me he puesto tanta atención Pero yo quería mostrárselos a la vez, lo descubro yo también, para los dos descubrirlo juntos, ya saben Es articulado completamente hasta de los pies, vean, bueno, por aquí lo hago, vean, bueno, acerco si no como van a ver, vean, ahí está Es articulado de los pies, de las rodillas, si no me, oh, tienen el cartón aquí todavía, traen un cartón Realmente cuando vienes con los, no sé si lo han notado con los muñecos articulados nuevos, siempre traen un cartoncito de un solo lado de la pierna No sé a qué se deba eso, si saben ustedes, me lo dicen porque sí está medio extraño, ¿no? Bueno, es articulado de las rodillas, de la pierna, ahí está, arriba, abajo, arriba, abajo, para afuera también se abre, vean Y de los brazos igual, de los brazos, del codo y de la muñeca, de la muñeca del mono Y vean, lo voy a acercar un poquitico a la cámara para que vean las facciones de muñeco Según yo captaron algo del personaje, pero no así gran cosa, pero sí, ahí está algo Vean Hola, soy Jack ¿Eso qué? Bueno, ahí está, la chaqueta está bonita Ahí está, yo creo que es toda una sola pieza, no se lo quiero quitar porque viene así como con plásticos Y siento que si se los quito van a, se va a estar así como que doblando con el tiempo Entonces pues no, no tiene sentido que se lo quiten El pantalón nomás es como que nomás se mete así completo, no es, no tiene ningún velcro o algo así Según yo Lo va a aparecer en frente Oh, lo tiene en frente, que curioso Tienen el velcro en la parte del frente Que generalmente lo tienen en la parte de atrás Vean este Vean Se mira que extraño, ¿no? Pero bueno, ahí está, es el muñeco Viene con la gorrita, esta es plástica Que simula ser tela, pero es plástica Y viene agarrada con estos plastiquitos Si se los quito, pues ya se le va a estar cayendo cada rato Entonces pues no se lo va a quitar El pelo viene con mucho, como gel o algo así, está todo duro Ahí está, trae esta pequeña corbatita Ya saben, la chaquetita Este, quiero ver si son dos piezas o no De una vez les digo Sí Creo que, si no me equivoco, la chaqueta o el blazer o como lo conozcan, el saco Esa parte de este rojo no está todo pegado Lo que sí está pegado es el chaleco y la camisa Es solo una sola pieza Y esta es esa parte, esa sequita Y bueno, ahí está, él es el muñeco Otra, ahí está esta linterna Yo creo que se llama Jack el Lamparero Traducido al español Este, y ahí está Yo se la sujeté con esta liguita Bueno, yo traí la liguita ahí para Yo la traí sujetada con una liga en la caja Pero este, se escurrió muy extraño Este, pues nada, se lo volvió a poner ahí un agua Se la había quitada pero se lo puse de nuevo Y ahí está, ¿qué tal? Está, está padre si tiene los tres Tener el suelo como que Está como que muy de hueva, ¿no? No sé, es lo que yo creo Y bueno, él es Jack Él es Jack que no se deja poner aquí Y me da miedo ponerle la fuerza Que no se quiebran estas cosas luego Y ya no lo puedo poner de nuevo De ninguna forma Pero bueno No puedo ponerlo aquí Bueno, de cuenta que ya lo ganché Ahí está Jack Y se va Jack Y regresa Mary Poppins Este se lo voy a tratar de quitar un poquitico más la ropa Para que vean La maletita me encantó, vean Es de plástico rígido Es de plástico rígido No se abre Igual no importa No vamos a poner nada adentro, vean Ahí están los zapatitos Vean La gabardina me encantó Los colores están geniales Vean Trae una corbatita aquí roja Que es como la que trae en la película Que no la he visto ahí Pero la he visto en los cortos Que trae esa corbata roja O bufanda Con puntitos negros Este También viene con el estando Obviamente Es articulada también la muñeca Lo voy a subir aquí Vean Estos son los cartones que le decía Bueno Este trae dos Este trae dos Ya me Ya me contradicieron Ya me contradició solo Pero Generalmente siempre traen uno solo No se por qué la trae Los dos Bueno No se No importa Pero bueno Ahí está Es articulada completamente No le quito los cartones Nunca las juego Por eso nunca se los quito Entonces Nomás como las saco de la caja Las pongo en el estando Y punto Este La voy a Tratar de quitar La gavala Trae este cinturón Vean Está lindo Trae esta pequeña villita ahí Se amarra con velcro Vean Y Trae más velcro por acá Y trae un vestido Bajo azul Aquí está Es un vestido corto No se si ese vestido Trae también en la película Si estoy viendo la película Háganmelo saber No se Es de manga corta No trae aquí Bueno No tenía sentido Hacer la manga larga Siempre tratan de ahorrar Mucho en tela Y ya sabes Esas cosas Y bueno Ahí está El sombrero Bueno el pelo También trae todo así como Gery Trae esta pequeña onda Que se ve muy bonita Vean El sombrero también es sujetado Con estos plásticos Igual que el muñeco de Jack También es de plástico rítido Trae esta pequeña ave aquí Aquí está ¿Qué tal? Es de un pajarillo Y no sé qué sea Y la cara de ella Pues aquí está Ya la doblé toda Aquí se agarra la muñeca Ahorita la comamos de nuevo Ahí está Se parece algo también a A la actriz que hizo Que ya ni me acuerdo El nombre de ella ahorita Si me lo sé Si la conozco Pero no me acuerdo No me acuerdo Este Pero ya se harán ustedes mejor Que yo Si se parece algo Se parece algo Creo que la otra muñeca de Disney Se parece un poquitico más Bueno ahí Más o menos las dos Andan ahí Pero me gustó mucho La calidad de De la gabardina De esta muñeca Me gustó La tela está muy No sé Como más gruesa Me gustó la calidad de la tela Y me encanta la maletita Que trae Vean Está bien cute Está linda Está linda Y bueno ahí está ella Uy no le he puesto el cinturón Ahora Ya les había mostrado Ya les había mostrado La otra versión Son tres versiones que salieron Si no lo han visto Pues que mal Que mal que ni me ven Que mal Pero bueno No importa No importa Aquí te las muestro No importa Aquí está Esta es la versión Que sacó Que es exclusiva de Disney Que yo creo que No sé No sé cuál decir Las dos son mis favoritas De entre ella Y esta Esta es de Mattel Bueno Las dos Las dos son como que Las dos son Barbie Deben les muestro Cómo está Este negocio Este business Vean Las voy a quitar un poquitico Para mostrarles Las cajas Están las cajas de las dos Ahí ven la foto de cada una No, no es cierto Bueno no importa Por aquí trae el logotipo De Disney Esta Que es la caja de ella Pero igual abajo Dice Barbie Por aquí Si me alcanzan a leerle Aquí dice Barbie Y arriba dice Disney En la esquina En la parte de aquí Y es la versión de ella Es la que es la versión Que sacó solamente de Disney Pero la hizo Barbie Y ya saben Un poco como que extraño Y no sé Como que querían Yo no sé Sacar algo de dinero De las dos compañías Y esta Solamente es de Barbie No dice nada del Disney Y es la de ella Entonces esta Esta Ya me revolví todo aquí Estas dos Son de Barbie De Mattel Y la otra La hice un cambiador De cajas aquí Ya sé Y esta Es la de Disney Y aquí está ¿Qué tal? ¿Qué tal las tres? Se ven padre las tres A mí me encanta Tener las colecciones completas O sea Ya ves que hay A muchos este A muchos que no les gusta Sacan una colección Y dicen Ah no que agarre esta Solamente esta Porque la otra no me gustó tanto No yo quiero tener todas Aunque no me gusten Esta no me gustó tanto Pero si Si no la tenía Iba a sentir como que me faltaba este En la colección Y no me gusta Que me falte ninguno Ya sé que se batalla mucho Como que era Para conseguirlo ¿Verdad? Y luego cuesta Te quedas pobre Y todo eso Horrible Dígamelo a mí Pero bueno No importa Yo quiero tener todas Yo quiero tener todas Y ahí están las tres Y bueno Las voy a dejar de un poquitico A un lado Para mostrarles Otra muñeca Otra muñeca Que la acabo de agarrar ayer Yo generalmente Soy muy este De muñecas De Pues ya saben De colección Así de muñecas Como No son caras Así como las muñecas De más de 100 dólares Y nada de eso Pero que sean Ya saben Celebridades De Disney Y todas esas cosas Que tengan De un personaje En característica Ya tú sabes Me trago mucho Al hablar De un personaje En especial Pero ayer andaba Andaba en la tienda Andaba en Walmart Y fui a ver Que me encontraba Por ahí Y fui a ver Las fashionistas No me gustan Las fashionistas Porque son muy básicas Son bonitas Pero son muy básicas Luego vi una Tuve que agarrarla Tuve que agarrarla Yo no sé Para qué la agarro Si la voy a Después deshacer de ella Pero No sé Me gustó Se lo voy a mostrar Ya sin más Es ella Vean Se me hizo tan bonita Se me hizo tan bonita No sé por qué No me gusta Que está toda rígida Ahí Ya sabes Pero se me hizo muy bonita La ropita que trae Vean Trae una Una blusilla Con un unicornio Está simple Pero está bonita Trae un short Y trae esas botitas Así Me encantó Me encantó Pero lo que más Me atrapó de ella Fue su cabello Su cabello Vean Es como si Bueno es Es Lila y celeste O moradito y celeste No sé cómo Pero me encantó Me encantó el cabello Traía Traía originalmente Unas tiritas Como si Brillos Pero se me hacía demasiado Ya Como que los colores Se le dio los brillos Parecía como que payasa Entonces dije Si le quito las tiritas Me va a encantar Y me puse a arrancarle Todos los tiritos de cabello De colores Me trae así como Ya saben Pelitos de plástico Así brillosos Muy feos No me gustó Se los arranqué Entonces pues nada Terminó así Y me encantó Vean Si la quieren comprar Si a ustedes les gustan Las pasionistas A mí no me gustan Pero esta me Esta dije Pues esta es mía ya Es la número Aquí tengo la caja De hecho todavía Lo que la acabo de abrir Apenas la agarré ayer Les digo Es la número Ni se ve Ya le rompí aquí el número Es la 88 Es la 88 Les muestro Les muestro la caja Donde 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 vienen las demás No son las más nuevas Pero me gustó No sé cuál ¿Dónde está aquí? Esa que compré Por aquí iba a estar Oh este es bueno Aquí está Es ella Se lo guardé con poquito De la cámara Es esta Se supone Se supone que aquí Trae el pelo hasta la cintura Y realmente le llega La cintura Es la 88 Pero bueno Como sea ahí está Esa también la compré Y ya me hice De ella Nomás por Ya saben Trote ahí de que Y como está bien barato Pues ahí va Ahí va el otro A comprarlo Y vean ¿Qué tal? Me gustó Me gustó Y bueno Ahí te voy a mostrar No es como que Mi estilo de muñecas Pero se escribe a mostrar Está bonita Antes de que la Ya saben Pero bueno Ahí está Eso fue todo Ya no me voy a tardar tanto Ya no me voy a tardar Bueno si me voy de vacaciones Y ojalá que sí Pero no puedo ir Tanto de vacaciones Ya no me voy a tardar tanto Tengo tantas muñecas Que conseguí últimamente Que se les voy a mostrar Nomás me falta el tiempo Para hacer los videos Este Pero bueno Voy a volver pronto Espero que Les haya gustado este video Les muestro por última vez Las muñecas Esta es la fashionista Número 88 Está bien bonita el cabello Vean Está bien bonita Esta es la Mary Poppins Que les había mostrado en otro video Si no lo han visto Para ahí vean No importa Aquí la ven ya Aquí está el otro Que es Jack Que está aburrido Ni me gusta tanto Pero ya saben Hace como que le conjunto Y aquí está la Mary Poppins De otra versión De Mattel Esta es la de Mattel Esta es la de Disney Ya la hice muchas veces Ya sé Y Ya saben Aquí está la fashionista Que viene aquí de Mattel Que ella también quiere brillar Y bueno ya fue todo Los dejo Hasta la próxima Bye